Música Me puede subir un poquitito más el charango que está... Bueno, vamos a hacer unos guaynitos, creo que esto se lo saben todos Al final siempre hay una parte de un calanteo Tradicional en Bolivia Tradicional de Potosí, de donde yo vengo Que es, bueno, venimos desde 3.600 metros de altura Hasta acá, hasta esta gran ciudad hermosa Un abrazo fraterno desde Bolivia para todos ustedes Muchas gracias por acá esta noche Un abrazo grande para todos ustedes Desde Bolivia, desde Potosí Desde Chiquisaca, por favor, un gran aplauso para el maestro guitarrista Raúl Todos Flores Que me acompaña en esta travesía del charanguista Para ustedes un... Una trica de guaynitos Espero que les guste Aplaudan, bailen todo lo que quieran También canten si saben toda la letra Aguantemos Aguantemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video